Nuevos emprendedores en negocios que se traspasan. Quizás tengas intención de emprender con tu propio negocio, pero no sabes por dónde empezar. ¿Has pensado en adquirir una empresa que se traspasa? En ocasiones, por diferentes circunstancias, un empresario puede decidir traspasar su negocio, por ejemplo, porque esté próximo a su edad de jubilación o porque quiere emprender en otras iniciativas. Cerrar una empresa que has creado con tu esfuerzo siempre es difícil. Además, tienes compromisos adquiridos con clientes o trabajadores y no quieres poner fin a esa relación satisfactoria. Es por eso por lo que muchos empresarios y empresarias buscan a alguien que pueda acoger el relevo con sus negocios para que sus empresas perduren. Esta puede ser una excelente oportunidad para nuevos emprendedores que estén buscando una oportunidad en el mundo de los negocios. ¿Sabes que la tasa de éxito en los negocios traspasados es mayor que en las empresas de nueva creación? De hecho, es más común de lo que parece. Se estima que un 40% de las empresas cambiarán de dueño en algún momento. Si eres una persona emprendedora, adquirir una empresa en funcionamiento y darle continuidad tiene grandes ventajas. Ahorrarás tiempo en trámites iniciales ya realizados o en permisos que ya posee la empresa. Podrás contar con la experiencia de años de funcionamiento de la empresa, su saber hacer y lo que es más importante, el contacto con proveedores, la cartera de clientes, inversores, etc. Tendrás un negocio de llave en mano, ya que el equipamiento y los recursos suelen ser traspasados también. Por otro lado, seguro que tus nuevas ideas y energías serán un complemento perfecto para el negocio y podrás imprimir un nuevo ritmo, ya que adquirir un negocio que se traspasa también te permite aportar tu propio estilo y visión. Antes de adquirir un negocio que se traspasa, te aconsejamos que te informes bien sobre la situación actual de la empresa, su cifra de ventas, su cuota de mercado… Estos datos serán facilitados por los anteriores propietarios, pero no te olvides de realizar una valoración objetiva y realista de la empresa y un plan de negocio que te permita analizar la viabilidad. Para ello, se recomienda contar con asesoramiento especializado en los diversos ámbitos que implica un proceso de transmisión empresarial. El objetivo es que todos ganen en el cambio, el nuevo emprendedor, los antiguos propietarios y, por supuesto, los clientes. Si quieres adquirir o traspasar un negocio en Extremadura, ponte en contacto con la red de puntos de activación empresarial para que te asesoren y ayuden en el proceso. Conoce el plan de relevo generacional en la empresa de Extremadura. Puedes informarte con mayor profundidad en tu punto de activación empresarial más cercano o en la web activacionempresarial.gobex.es. ¡Suscríbete al canal!